La Comisión Municipal de Prevención de Desastres en el municipio de El Viejo realizó recorrido por los puntos críticos de la zona de Jiquilillo, Los Zorros y Padre Ramos para verificar que las familias se encuentren en sitios seguros. Bueno, gracias a Dios no tenemos incidencia en el municipio, estamos acompañando a la familia. Aquí andamos en Padre Ramos, Los Zorros, Jiquilillo, que son zonas de playa, ¿verdad? Y tienen un alto riesgo por las olas del mar. Pero estamos viendo que las familias están tranquilas, están confiando, confiando en el Señor y confiando en el acompañamiento. Andamos con los bomberos, con la policía, con los hermanos que apoyan estos esfuerzos articulados. En el recorrido por la zona costera de Jiquilillo se pudieron percibir fuertes ráfagas de vientos y fuerte oleaje debido al paso del huracán Iota. La alcaldesa ya ha estado dos veces aquí, gracias a Dios puede haber estado pendiente con nosotros. Estamos confiando en Dios que esto se deshaga, ya que es lo único que puede nosotros cuidarnos y guardarnos. En el municipio de El Viejo, el Comopred mantiene vigilancia permanente a los puntos críticos y zonas que pueden ser afectadas productos de las lluvias. Para Crónica TN8, Ixchel Espinosa.